Estamos con Místico Estamos en vivo y en directo llevándole Parándula Deportiva Desde 1999 Los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre Fonseca, Fonseca y Maroñas Parándula Deportiva con Andrés Maroñas y Miguel Fonseca Vámonos al mundo fascinante de la lucha libre ¿Qué tenemos este Miguel? Pues mira, hay bastantes notitas Vamos a repasar todo bien rápido para que nos alcance el tiempo ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, sí Te oímos A veces te quedas pasmado Me preocupa cómo esté gesticulando en el momento que me quede pasmado Pero bueno, hay que seguirle Mocho y Cata Brava Mocho Cota Junior, también conocido como el Tigre Cota en los bajos mundos del Pancracio Y su buen amigo Tito Santana Aparentemente están fuera de la empresa triple A Ahí lo tienen Este, Cata Brava es el primero Ajá Después, Mocho es el que está en medio Sí Y tú di lo demás Y el otro es el Tito Santana Es correcto Oye, cómo va, decía Rivera Oye, cómo va mi ritmo por Santana ¿No? Ahí se la dejo Ahí se la dejo Un saludo Él sí se queda en triple A Aparentemente nosotros nos traen una bronca medio seria con la compañía Y ya han aparecido programados en funciones independientes por un lado Y por el otro Han declarado que están en espera de una respuesta misteriosa de la oficina Que no les llega, nomás no les llega Pero que ellos tienen que comer y se van a seguir contratando por su cuenta Ya hubo una función allá en Monterrey No sé si estuviste tú presente Sí, sí En esa función están programados No asistieron Y se presentó nada más el otro muchacho que es mi cuate de Cata Brava Entonces ahí hay un rollo No sé tú qué has oído, Johan Sí, por lo pronto esta función que se dio en el show center No acudió ni Tito Santana Ni Mocho Cota Terminó siendo suplido uno por Toscano y otro por Antifaz del Norte Al final de cuentas pues sí está uno esperando ver toda la facción del Poder del Norte Y va a ser muy interesante Pues qué va a pasar con esto, ¿no? Con el nombre de Poder del Norte Si va a buscarse otros elementos para incorporar a la facción O van a dejar en una carrera en solitario a Cata Brava Si al final de cuentas la respuesta que pueda llegar del triple A La respuesta misteriosa Si no llega a dar, eventualmente Pues cualquiera de los dos luchadores Va a abrirse camino rumbo al ámbito independiente Hay alternativas interesantes para ellos Pueden pivotar directamente hacia Robles Promotion Van a tener buena cabida Y a mí me parece, cuestión de gustos Que el luchador con, para mí me resulta más interesante Cata Brava Pues tiene una buena ocasión para hacer algo en solitario Una carrera interesante Ahora que él pues no tiene más acompañantes Dentro de la facción del Poder del Norte Pero también es cierto que pues es un nombre Que han trabajado, que el mismo Cata Brava ha trabajado Y que valdría la pena ver si triple A tiene interés En continuar o darle Next Oye, yo lo digo rápido ¿Saben qué? Creo que triple A, pero hace mucho tiempo Está embriascado Cuando tú tienes demasiadas cartas Demasiado juego Pues no sabes qué hacer Llega un momento en que te tienes que deshacer Ya de muchas cartas En esas pueden ir cartas valiosas Y les tienes que dar salida Porque tienes a demasiados, demasiados luchadores Simplemente por el poder Por demostrar que tienes poder Pues no lo tienes que demostrar Porque todo el mundo sabe que tiene poder Pero tienes que darle equitativamente Trabajo a todo mundo Y no está sucediendo No está sucediendo estas cosas Yo me enteré ayer que fui a comer Con unos amigos que me dijeron ¿Sabes qué? La nueva generación Dinamita Tiene pensado también abandonar el barco de triple A No sé si Miguel, que es el más cercano a esto Sepa algo O ustedes sepan algo A mí me lo comentaron así de chisme Pues de lavadero ¿No? De vecindad Entonces Qué triste si está pasando todo eso Porque ellos serán los primeros Pero atrás de ellos vienen muchísimos Muchísimos Pero yo quiero escucharte Miguel ¿Sabes algo? Pues nada más a manera de rumor Yo también he oído lo mismo Yo pienso que podría estar ligado De alguna manera Porque ahí se estaba Trabajando Hay una rivalidad Una secuencia entre esos dos Estos equipos Yo creo que tiene algo que ver De alguna manera Puede ser O podría tenerlo Pero solamente como un rumor Esa parte de la nueva generación Dinamita Lo que sí te puedo comentar Ya lo habíamos dicho anteriormente Es que este grupo La nueva generación Dinamita Tuvo un gran empuje En el Consejo Mundial de Lucha Libre Tenían un muy buen lugar ahí Y lo dejaron Pues por mayor audiencia Mayor publicidad Mayor dinero Y todo lo que puede ofrecer AAA Pero yo siento que Que simultáneamente Están manejando tantos conceptos Como bien apuntaste tú Por ejemplo Los Vipers Por ejemplo La empresa Por ejemplo Todos los conceptos Que la llegada de la NGDA AAA No fue tan brillante En su momento Poco a poco fue Fue bajando un poquito De perfil Fue bajando un poquito De ruido al respecto Y llegado el momento Quedaron sepultados Prácticamente De todo lo importante En la empresa Entonces a lo mejor No tiene que ver con lo otro Sino que Pues están descontentos Con la situación No se me hace ilógico Que se vaya Y tampoco que pudiera Llegar a tener que ver Si quiero añadir Un comentario brevemente Porque yo A lo mejor Diciera un poquito Con lo que menciona Miguel A mí me parece Que tuvieron Una primera temporada Muy interesante En los primeros días Justamente cuando estaban En contra del poder del norte Yo no sé Si la salida De Tito Y Mochocota Es consecuencia De algún conflicto Porque de hecho Se llegó a rumorar Incluso algún video Llegó a viralizarse De agarrones Que tuvieron ambos bandos Tras vestidores Yo no sé Si algo tiene que ver Pero me parece Que al final O sea Si todo Todo lo que habían preparado Para la nueva generación Dinamita Era importante Que estuviera El poder del norte Como el escalón Como este Este grupo Este primer rival Que tenían que pasar Entregar buenas duchas Una secuencia Como bien mencionas Miguel De varios buenos encuentros Para después aspirar A otros planos Y de hecho yo creo que Algo que eventualmente Tienen que pasar En la carrera De los integrantes De cualquiera De los tres integrantes De la nueva generación Dinamita Es una carrera en solitario O sea Yo sí veo a un Mochocota Y un Tito Santana Que están bien luchando En la división de parejas De cualquier empresa A nivel independiente En triple A En cualquier lugar Pero a mí me parece Que en algún punto Sí valdría la pena Que cualquiera De los de La nueva generación Dinamita También buscaran La ocasión De luchar solos Luchar en solitario Y hacer carrera Por su propia cuenta Así como también Por su familia directa ¿No? Sí Sí, sí Yo me acuerdo Para una ocasión Que estaba ahí En mi ex oficina Y muchas veces Conan se iba a sentar Ahí en mi oficina Y me acuerdo Que a él Le habían recomendado Un luchador Y me dijo Vamos a ver Un luchador Que no sé No me acuerdo Quién era Era alguien De Naucalpan Entonces pusimos Buscamos un vídeo De él Y estaba trabajando Con Catabrava Y yo le dije Güey Me gusta más El Rudo O sea El Rudo Anda muy Muy bien Ese muchacho Pero sí es cierto Güey Trata de contactar Entonces ya Empecé a ver Cómo conseguir Su contacto Y el Que en ese tiempo Era más caral Y dos mil Junior Era muy cercano Amigo de él Y me lo presentó Me mandó ahí El teléfono Y todo Yo le escribí Todo el rollo Resultó que El carta El carta De niño Iba en la escuela Con mi hermana En la primaria Y total Super chido Y dijimos Mira la verdad Vimos un vídeo Tuyo Nos encantó El trabajo Y así fue Como llegó A la empresa Prácticamente Fue así Como que Lo vimos Y nos encantó A primera vista Entonces yo creo Que él tiene Mucho talento Mucha calidad Porque si en ese momento Nos quedamos Como prendados De su estilo Yo creo que Él tiene suficiente Como bien dijiste Para poder hacerla solo El tigre también Y Tito también Tiene mucha calidad Lo malo es que El tigre Aunque todavía está En plenitud de facultades O el mocho Como se llama ahora Él tiene ya tantos años Trabajando Que tiene que hacer Algo muy explosivo Ahorita para cuajar O sea Si se salió Y todo eso Tiene que ser algo Muy fuerte Yo creo que ellos Afuera la tienen Difícil No imposible Pero También creo que Cartabal la puede hacer Allá adentro Bueno pues vamos a ¿Quién está ahí? Johan por favor Porque no tengo Donde mirar ahora Claro que sí Toda la gente Que se está conectando Les mandamos un saludo Desde antes Venga Pone Roy Mariner Ahora el nombre Del Poder del Norte Lo va a usar Una banda norteña Patrocinada Por AAA Pone Roy Mariner Fernando Ramos También Sabemos como es Conan Y el estilo de lucha Que le gusta en AAA Y el estilo de los luchadores Como Dinámico Commander Dulce Canela Y más luchadores así Son los que les gusta a Conan Y muy chuitito No son de ese estilo de lucha Totalmente de acuerdo Totalmente Ese es Ese es muy cierto Pero fíjate que hay algo importante ahí Luchadores de ese estilo de lucha Como los que Los que menciona Fernando ¿Sí o no? Los luchadores que tienen ese estilo de lucha Johan y Andrés Necesitan de luchadores Con el estilo de lucha De Cartabal Necesitan Para poder hacer todas sus cosas Sin luchadores como Cartabraba De ese estilo Que son fuertes Que pueden cargar Como Taurus Como otros No se puede Lucir El talento Como ese que menciona Fernando Exacto Otro comentario de Affleck Bueno Ya el otro no lo entiendo La NGD es independiente Le daban fechas A AAA Yo sí los he visto En muchas carteleras Del ámbito Me imagino que quiso decir Independiente Para eso quedó Corto Y aquí en otro comentario Había leído Que se había firmado Un contrato de un año Creo que hay un poco De incertidumbre En que tanto Tiempo pactó La nueva generación Dinamita Porque presumiblemente Si habían Habían sido contratados Por la AAA Pero no sabemos Si por un año A ver si encuentro Ese comentario Pero por lo pronto Me gustaría saber Que lo que opinan ustedes Al respecto Un año Fue un poquito más Tiempo indefinido Por fechas ¿No saben ustedes algo de eso? Mira la verdad Es que yo no sé Ni siquiera cómo están manejando El tema de los contratos Antes era un tema De exclusividad Como tal Ellos firmaban Una exclusividad Por escrito Se hacía uso De documentos Ya Realizados por abogado Y todo el rollo Ellos Se dían en ocasiones Sus nombres En ocasiones Muchas cosas ¿No? Pero si eran contratos De exclusividad O sea El talento Trabajaba exclusivamente Para la empresa Y en las plazas Que le mandaba la empresa Pero cuando vino Todo el rollo De la pandemia Yo me enteré Que cambió Yo me enteré Que ya se pueden arreglar Por su cuenta Obviamente reportando A la oficina Obviamente el promotor Tiene que dar una comisión Todo igual Pero ellos ya tienen Cierta libertad De trabajar En shows independientes Anteriormente Por ejemplo La oficina vendía Tres luchas Me parece Si no mal recuerdo O sea Tú como promotor Tienes que comprar Tres luchas completas Para que AAA Te vendiera talento Y ahorita Creo que ya no Ahorita creo que ya Si por ejemplo Pagano Que es uno de los De los primeros Que me enteré Que tenían esa libertad Si él se contrata Solo va solo Y trabaja con gente De fuera Y no hay ningún problema Inclusive yo dudo Que la empresa Tuviera restricciones Con gente Hasta del consejo AAA es muy abierta En ese aspecto Entonces yo creo Que eso ya cambió Yo no sé Si ellos firmaron Un contrato O no firmaron Un contrato Pero ahorita Lo que yo siento Lo que yo percibo Es que actualmente Debe haber mucho acuerdo Verbal con esos luchadores Por ejemplo DMT Azul Los de la empresa Yo creo que es mucho Acuerdo verbal No sé a qué grado Siga manejando La exclusividad A la vieja escuela Y no sé Qué tanto Estos luchadores Serían dispuestos A firmar un contrato De esas características Porque es gente Que viene saliendo Mucha de ella De la arena México Y amarrarse De esa manera Yo siento que Muchos de ellos No lo quieren hacer Algo parecido A lo que se manejaba Con L.A. Park Él siempre siguió Manejando su propia agenda Pero le daba prioridad A las televisiones De la empresa ¿No? Sí Mira Yo creo que fue muy claro El consejo Al decir Sabes que L.A. Park No me interesas En esa forma No me interesas Tú quieres ser independiente Pues manejate Como independiente Aquí no vas a trabajar Triple A tendrá que Repensar esta situación Y acomodar Qué es lo que va a pasar Y el rumbo de la empresa Lo que sí es una realidad Ya para terminar Con este comentario La nueva generación Dinamita No ha lucido en Triple A No les han dado el lugar Que merecen los chavos Y con el bombo y platillo Que fueron presentados Sabemos que Conan Es muy visceral Esa es la verdad Y pues ahí está el resultado ¿No? O sea Lo que dice Miguel Pues está poniendo El dedo en la llaga Hablar de Tito Santana De hablar de estos Tres compañeros Este Le dan fuerza Le dan fuerza A cualquier luchador Que enfrente Como decimos Son los que van a cargar A cargar Este Como lo hacían Como lo hacían en su tiempo Vulcano Tony Ars Y Rocco Valente Que eran una tercia Los diabólicos También Mr. Condor Marabuz Así es Cargaban Con todos los luchadores A la hora cero Hacen luchar Hacen lucir Al rival Y esto Pues esto Te da un plus En la empresa Y es lo que le está faltando Esa visión A este A la gente Que maneja esto ¿Qué dice Fernando Ramos? Fernando Ramos Un comentario Que nos llega en Facebook Parece ser que Triple A O más bien Conan Castigó a Tito Y a Mocho Por tomar funciones independientes Sin pedirles permisos Sabemos que Triple A Desde que inició la pandemia Dejó a sus talentos Luchar En las independientes Pero con permiso De Triple A De hecho En las funciones independientes Donde iban El poder del norte Solo iban Mocho Y Tito Bueno es una opinión Del señor Fernando Ramos Ok Bueno pues mira La gente está metida Está metida Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Porque ustedes son Quien hacen el programa Gracias por permitir Estar con esto Y compartir Compartan esto Por favor Pero mira la gente Es gente de lucha libre Es gente conocedora Y que bueno Que bueno estar Con todo Con todo ese tipo de personas ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues ya para cerrar La mejor de las suertes A los tres Son buenos muchachos Son buenos luchadores Acá hace poquito Bueno hace como un año Un poco más de un año Los llevamos a una función A Tizapán Y este Y andan muy bien La verdad Yo creo que las pueden hacer Juntos, separados O como sea La verdad que les vaya bien A todos Y que Triple A Sepa usar Al que se quede O a los que se queden De los tres Este Cambiando el tema Drásticamente Me dio mucho gusto Ver al Zorro Regresar a Triple A Y ver ahí Este A través de A través de las cámaras De TV Azteca Ver al Zorro Vestido así Fue como regresar A Promazteca Estaba el Zorro De nuevo Azteca Sería contento No me recordó Ese zorro joven Que empezaba Cristóbal Es un tipazo Es un tipazo Tú no me hagas mentir Andrés Que Cristóbal Es un cuate Que entiende Muy bien el negocio Entiende muy a fondo El negocio Es alguien que tiene Mucha experiencia Que estuvo en Puerto Rico Que trabajó Muchas fechas En WWE También en su tiempo Este Superastros El caballero Jesús Cristóbal Es un cuate Que se la sabe Es un cuate Al que la gente Recuerda De muchas formas Y estuvo bien padre Volverlo a ver ahí A ver Enseñame El caballo Enseñame El caballo del Zorro No se vayan Del otro lado A ver Sí Nos va a enseñar Al verdadero Original caballo Yo con ese caballo Llegué a hablar Así tuvimos Varias discusiones Así Aquí está Muy cañonas Sí Porque le daba La razón al principio Al zorro Este no es un Clon Banda Este es el señor Enrique Torres Original Ajá Y qué caballo Qué caballo Una vez Este De verdad Tuvo una charla Arturo Rivera Con él Y esto es verídico Pero esto no se los voy a platicar Tuvo una charla Con ese caballo Es más De tanto que platicaron Arturo Rivera Se quedó dormido Junto al caballo De verdad Y este Y se lo pusimos No se alcanza a ver Por ahí Ese señor Enrique Torres Enrique Torres Enrique Torres Y llevaron una amistad Llevaron una amistad Este Muy profunda Pero muy profunda Ese caballo Y Arturo Rivera Que después Yo le retiré El habla Al caballo Por este Por pinche Argüendero Y porque andaba Con el zorro Cuando andaba de rudo Que no No me caía muy bien El zorro De rudo Pero créame usted Que es un luchadorazo El zorro No sé a quién se comió Si se comió uno De los chaparritos Iniciales No sé Pero lo tiene que ir A vomitar Y tendrá que meterse Al gimnasio Así lo dijimos Así como de cibernético Ese no sé Si ustedes lo han visto A cibernético Cambiando abruptamente De tema Pero a cibernético Le falta Le falta Hacer más cosas Y saben por qué Le pido esto Porque él lo puede hacer Porque a la edad Que él tiene ahorita Ahorita cibernético Él puede hacer todo Él se puede comer ahorita El mundo En sus manos Pero está en él Y lo digo Y lo digo así Con el corazón En la mano Ese cabrón Se tendrá que meter Todavía más Al gimnasio Chingarle Y hacer muchas cosas Porque está entero Está entero Lo mismo digo Para el zorro Lo mismo digo Para el zorro El zorro puede hacer Muchas cosas Están jóvenes Están jóvenes Y pueden hacer Que no se dejen Ahí está Blue Panther El maestro Lagunero Que los vea Nada más Para poner un botón Y vean todo Todo lo que hace En este momento Blue Panther El negro Casas El negro Casas Este carnal Está en el sexto piso El negro Casas Y todo lo que Todo lo que hace Pues mis respetos Mis respetos Entonces ahí Yo quisiera añadir Un comentario brevemente Igual De con el respeto Más profundo Pero yo estoy muy de acuerdo Con el señor Andrés Porque a veces parece Que el ciber ha caído En un cierto grado De conformismo Entendiendo que es Es un personaje Que es un ídolo Que mueve mucha gente Por incluso Con el simple hecho De agarrar un micrófono Y decir sus frases Apocalipsis Ahora con eso A veces el cibernético Se da por bien Servido y siente Que cumplió Pero en lo luchísico Creo que ningún luchador Tiene que desentenderse Y me parece que Ahora que el zorro Regrese es una ocasión Para reflexionar al respecto A mí me parece Que luchísicamente Hablando el zorro Todavía tiene un nivel Quizá un tanto más competitivo A comparación del cibernético Pero es cierto Que la imagen Importa E importa mucho Sí Y fíjate que los dos Son muy buenos para eso A mí me tocó Trabajar grabándolos Con rivalidades Con historias Hablando Y son gente muy buena Para eso Y si cuidan Lo luchísico Como tú dices Les va a ir muy bien A mí me llama la atención Una cosa Una facción Que levantó Cierta polémica Ciertas olas En los indies El clan Ahora están todos En triple A Absolutamente todos Eso podría ser El inicio de algo Donde el cibernético A lo mejor Se pasara al clan Y traicionar a los vipers Y eso podría ayudar A impulsar a los vipers Y a refrescar un poco La imagen de Ciber De Zorro De Charlie De Reina Dorada Yo creo que ahí Se podría hacer algo Bien interesante En triple A Esperemos que lo hagan Y que ellos logren Sobre todo retomar su lugar Porque es muy triste Cuando un talento Que fue vital En un roster Regresa y simplemente Se vuelve un relleno Se vuelve algo Un plato de segunda mesa Yo creo que eso No les va a pasar Porque ellos No lo van a permitir En primer lugar Y en segundo Todavía tienen cuerda Para rato Con tantito Que le aprieten Dos o tres tuerquitas Como dijiste Tú a lo mejor El físico Las cosas que les falta Trabajar Yo creo que ahí Se van a volver a colocar Porque la gente Los recuerda a todos Y la gente Los quiere mucho En particular A Cine A Charlie Y a Zorro La gente Los adora en triple A Entonces nada más Es cosa como De echarle un poquito A la máquina del tiempo Y que ellos mismos Se vean En sus momentos De grandeza Y luchen por retomarlos No tienen todo Para hacerlo En la vida Se llama trabajo Trabajo El que trabaja El que se esfuerza El que siempre da El extra Se ve inmediatamente Y eso Creo que se tiene que ver Por el zorro Y por el cibernético Y lo digo Así perdón A título personal Para que no les vayan A reclamar a ustedes Sí Que se dejen De andar de huevones No así el zorro Más que nada Este es para cibernético Que se ponga a chingarle Y la va a hacer Este Me platican Miguel Fonseca Tú que sabes Bueno también Johan Que la entrada En Tampico Estuvo muy floja Y fue una función Para televisión Sí hubo gente Sí Sí No estoy diciendo que no Pero estuvo muy floja Siempre Siempre en Cidad Madero Se ponía hasta la madre Hasta la madre Siempre llenos Llenos Los boletos Se acababan Desde un día anterior Del evento Es así Miguel O estoy exagerando ¿Cómo es? Lo que vi es eso Según las fotos Que he visto Del mismo Y videos Del mismo tema De De zorro Porque cuando vi Que había regresado El zorro Yo pico la foto Del zorro Ahí ustedes Contéstense Rápido A ver hermano Cuando vi el video De este de zorro Sí vi que había Lugares vacíos Que normalmente En esa plaza No Yo te voy a decir Una cosa El público De Ciudad Madero Es muy bromista Es muy bromista A lo mejor Se disfrazaron De butaca Ese chiste Lo decía el rudo No Ese chiste Y yo lo hice En el béisbol Yo lo hice En el béisbol Porque el béisbol En el parque Del seguro social Siempre estaba vacío Siempre estaba vacío Y lo decía al aire Me preguntaba Alguien Toño de Valdez O alguien Me preguntaba ¿Cómo ves la entrada? Y yo le decía Pues casi lleno Y se rieron dos veces Y dije No, no se rían Porque aquí El público Este Es muy bromista Y están disfrazados De butaca Pero es un entrador Yo se lo atribuía Al rudo Yo quería Haberse lo escuchado Entonces Tú eras El que Lo decía Refiriéndose Al Consejo Mundial Mil Calibre Así es Así es Para compartir con la gente Este fue el cartel Que se presentó En el Domo Madero ¿Verdad? En Ciudad de Madrid Maulipas Pagano Pentagón Cuatrero Sansón Ah mira Ahí está Entonces Soy un mentiroso Imagínate Fueron en Estelar Cuatrero Sansón Y Forastero Y después abajo Hijo del Vikingo Laredo Kit Tauros Y Villano Tercero Ahí está Ahí abajo Mira Heavy Metal Charlie Manson Luchador Sorpresa Si ustedes saben Quien es el Sorpresa Pues díganme Pero no creo que sepan Cibernético Abismo Negro Y látigo Oye pues Buen cartel Buen cartel No es mal Ya se vio Pues la sorpresa Fue el zorro Ah el zorro Muchas gracias hermano Muchas gracias Y pareciera que por el cartel Y contrastando un poco Con los carteles Que se han presentado En otras ciudades Este se veía un poco Más nutrido Porque si analizamos Los otros carteles Incluso televisados Se veían con talento Que apenas van presentando En las filas Como los nuevos Vipers Y demás Y ese si contaba Con nombres Más sólidos Como Pagano El mismo Penta Si no me equivoco Sike Y demás Cuando lo vi Yo pensé Nada más le falta Que le pongan Los faldones rojos Esos con el logotipo De antes Como W Cuando hizo El tema retro Y así hubiera sido La función retro Porque mucho veterano ¿No? Pero está padre Que rescaten eso También Está padre Que rescate Es que triste Es que triste Ya para que Ciudad Madero Este Este Fallando en la entrada Aguas Aguas Yo tengo Ahora si como decía Pimpinera Tengo mucho Pero mucho miedo Miau De las entradas Y en la lucha libre ¿Eh? Ay Es maravilloso ¿Dónde está yo? Aquí está Aquí está Aquí anda Aquí anda Aquí está Algo 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 Puede pasar Pero mira Ahí ya es Donde yo estoy Mal Ve el consejo mundial De lucha libre Ve las entradas Y ve Y van bien Van bien Y son cada viernes Miguel Entonces alguien Que me explique Porque yo no entiendo Era que hubieran puesto Hasta la madre Ciudad Madero Era para que La hubieran puesto Hasta la madre Mira hace unos días Hace un programa O dos Estamos hablando Acerca de que El consejo mundial De lucha libre Mete tres Cuatro Cinco mil Gentes Cada semana En el mismo lugar Y más de una vez A la semana Dijimos que era un éxito Y todo el rollo Si es preocupante Que una plaza Como Madero Que casi siempre Tenía buenas entradas Yo creo que En todo Quítale casi siempre 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 Yo recuerdo Una vez Que fuimos En todos los años Que estuve Que si estaba Pobre la entrada Con televisión Con televisión En el centro De convención Una vez Estaba como un 60% O 70% La única vez Fuera de ahí Se veía lleno Se veía bien lleno Casi siempre Se veía bien lleno Prácticamente siempre Entonces yo creo Que si es preocupante A lo mejor Te digo Una empresa Como el consejo Como AAA Pueden operar Exitosamente A nivel económico Por los patrocinios Pero El tema Es que Los promotores Que contratan A los luchadores Son la fuente De trabajo De los luchadores En realidad Los luchadores Viven de los promotores De fuera No de los promotores De la televisión O de las dos empresas Viven de los De los otros promotores Entonces Es preocupante En primer lugar Porque Que mensaje Le mandas A esos promotores Que piensan invertir Si tu arena Está vacía Si ellos Ven la tele Ven tu producto Y ven un medio Vacío Con televisión Pues que van a dar Yo diría Oye La voy a pensar Dos veces Porque no están Llenando Ni la televisión Entonces es una Cadenita Es una bola De nieve Que se va haciendo Y que es Nefasta Imposiva Para la industria Entonces si Es preocupante Por muchas razones Es que las arenas No se estén llenando En las dos empresas Porque La verdad es que No creo que sea Una buena imagen O que la lucha libre Deba estar proyectando eso Eso es lo preocupante Mira Si alguien Si alguien le preguntaras Donde hay más estrellas En triple A O en el consejo Seguramente que te va a decir Que en triple A Si Pero Que está pasando No están manejando Bien esta situación Alguien me pudiera decir Este Es que están calentando Apenas tan pico Deja que pasen Unas tres Cuatro funciones más Este Que vean ya luchadores De triple A Y verás como se va a poner Puede ser Puede ser Yo no tengo Puede ser Mira tiene lógica ¿Sabes por qué? Porque Ahorita ya volvieron Hace un tiempito Pero Te recordarás Andrés Que hubo un tiempo En que el centro de convenciones Estaba en reparación Si De hecho De hecho Una vez fuimos Al otro lugar Al De Tampito Que Porque Duró años Así No se cuantos años Pero duró bastante Que estaban ahí Reparando toda la estructura Y las No se que tanto rollo Entonces La plaza Perdió fuerza A lo mejor Como tú dices Se 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 Enfrío Se enfrío la plaza Se enfrío la plaza Y ahorita Y ahorita Están como empezando El proceso De retomar De retomarla Puede ser eso Porque tú recordarás Que era un hitazo Hasta triple manías Eran ahí en el fondo Sí de acuerdo Hasta triple manías Eran ahí en el centro de convenciones Estaba increíble eso Esperemos que mejoren las entradas En general Para todos Porque Yo digo que hay algo Hay algo muy difícil En este momento Ojalá y me equivoque De verdad Lo digo de corazón Ojalá y me equivoque Porque en muchos lados A Robles también No creas que le está yendo Muy bien No, no Olvídate Incluso mucho peor Mucho peor Ojalá Triple A y el consejo Bien que mal Les va bien Meten gente Tienen patrocinios Tienen un modelo De negocio Exitoso Una marca Súper Súper Posicionada Los dos creo Más triple A Pero la verdad Es que Los promotores independientes Como Robles Que han metido Un billetón O sea Si tú hicieras Así Ojo de buen cuero Se ha metido Una fortuna En las funciones Pero tremendo O sea Hay veces que ha hecho Hasta dos días seguidos O sea Está muy cañón El señor Y si es preocupante Esa parte Porque es una fuente De trabajo Bien grande Como para que Un talento Del nivel De un tejano Junior Se vaya a meter ahí Recién salió De triple A Es que está Fuerte la fuente De trabajo Está fondeada Y la verdad Es que por más Lana que pueda tener El señor Yo creo que no hay Lana que alcance En esas condiciones Si realmente No se está Generando Un negocio Exitoso Entonces Bien preocupante Bien preocupante A ver ¿Qué tenemos del público? Johan Si eres tan amable Claro que sí Comentarios de Jesús Alberto Corona Saleta En el centro de convenciones Dejó de tener funciones De televisión Desde el 2010 Hasta el 2019 Haciendo alusión A como hay plazos Que a lo mejor Pues sí Se congelan Se enfrían Como bien mencionó El señor Andrés Maroña Y Miguel Fonseca Otro comentario Jorge Huesca Lleno El del sábado Pasado 25 de junio En la arena López Mateos Se llenó La arena De bote en bote Iba Saico Vikingo Taurus Demete Azul Y cobraron De 200 A 600 pesos Hay que decirle al público Que es una arena pequeña Es una arena pequeña Donde pueden entrar 1500 Cuando mucho 1500 Alguien me dijo Un día Dices que hay como 2000 personas No, no creo No creo Pero que bueno Es buena noticia Señor Huesca De verdad De verdad Es buena noticia 1500 Además la gente Que va A Tlalnepantla A Naucalpan Es gente ya arraigada De muchos años Que van los padres Después los hijos Después los nietos Y así Generación tras generación Que bueno Me da mucho gusto Que haya esas entradas Ese rumbo Es bueno Está bendito Yo no sé Cómo se estén manejando Las entradas Para Naucalpan Pero yo creo Que más o menos En ese tenor Cuando echan cañonazos Este Va la gente Miguel Eso Sí Fíjate que A mí me ha tocado En más de una ocasión Trabajar para intentar Llenar la arena López Mateos Y no está tan fácil Si es una plaza Clientada Pero sabes Que tiene Que muchos Promotores La rentan Que tiene una actividad Exacerbada La arena Está súper Súper activa Hacen funciones Hector Guzmán Te manda un saludo Hace funciones ahí Suyas Hacen De vez en cuando Creo que una a la semana Una cada dos semanas De AOLL Y también Rentan como otros Tres o cuatro Promotores De vez en cuando Entonces Casi todos los fines de semana Tú la vas a llevar Dos días Trabajarla Trabajando la arena Entonces eso complica Mucho las cosas Para poder llenar A mí se me hace una arena Complicada Y si llenaron Qué bueno Y fíjate nada más El cartel Y los precios O sea un cartel Con estrellas Muy muy vigentes Muy competitivas Que están en televisión Y unos precios Accesibles Si el más caro Era de 600 pesos Se me hace bastante accesible En comparación Con lo que hay En otras plazas Entonces fíjate que La fórmula Ya la encontró Este promotor ¿Cuál es el más barato? 600 De los boletos Aquí el comentario Mencionaba que 600 Y el más barato Más económico 200 200 Pues es que fíjate En la casa del Atlante De Cruz Azul Por muchos años Es más Si te sientas abajo En la primera Segunda fila No vas a ver bien Y como hasta arriba Vas a ver precioso En el Estadio Azul Les adelanta La lucha libre es parecido La lucha libre es para el general El general O sea Como que de segundo nivelcito Tienes más perspectiva Por lo menos Así es Así es Por eso ya les dije Ya les di un mal consejo Cuando vayan a la arena López Mateos Tengan boletos baratos Hasta arriba Porque van a ver Sensacional Igual Si pueden pagarnos De ringside Páguenlos Porque De los boletos Se vive Ayudan al luchador Órale Ya vas Te la compro ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué tenemos del público ahí? Mi querido Yohan Por favor Claro que sí Comentarios Fernando Ramos Creo que también Triple A Ellos mismos Han enfriado La plaza de Madero Desde cuando No llevan un Magnodento A esa ciudad También es la falta De interés De la gente El mismo Fernando Ramos ¿Creen que la movida De regresar al zorro Triple A Está compitiendo O más bien Quiere contrarrestar Al Dark Zorro De caos? Ah mira Buena pregunta Muy buena pregunta ¿Saben qué? Rápido A ver si están de acuerdo Conmigo El otro zorro Trae un pinche físico Impresionante Un buen tonelaje No sé qué hagan El cuadrilátero No sé si alguien Ya lo vio de ustedes Pero nada más Por la pura pita A ver dime Johan A ver Antes de seguir hablando No es muy buen luchador Es muy 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 buen luchador Sí Nada que ver con mi zorro Con el señor Torres A lo mejor en el mejor De los tiempos Es que el zorro También era un muy buen Luchador Pero lo que le falta A este Dark Zorro Es la presencia Es todo lo que mencionábamos Con el personaje Que darle micrófono Eso no lo tiene Este nuevo luchador Solamente es un gran elemento Pero está ahí Se fue haciendo El zorro de Triple A Se fue haciendo Miguel lo sabe Se fue haciendo Poco a poco Se le fue enseñando Hablar Aprendió a hablar muy bien Aprendió a manejar El micrófono Que pocos luchadores Lo hacen Ese manejo Que lo hace muy bien El cibernético Hablar poco Como yo les digo Mira fíjate Hay algo muy importante Con los inicios de Zorro Porque él fue hecho Bajo lo que llamo La fórmula Parca Que fue como hicieron A la original Parca A la L Parca Antonio Peña Vio en él Alguien con mucha capacidad Y lo metió Desde un principio Con este personaje En luchas de estrellas El primer cartel De la empresa Está ese personaje Totalmente nuevo En una lucha estrella Algo muy raro de ver Porque creía en él Le vio algo Y tenía razón Como ya todos sabemos Algo parecido Fue con Zorro Él cuando empezó En Promo Azteca Llegó a las luchas de estrellas Y Promo Azteca Tenía el elenco Más fuerte de México En ese momento Promo Azteca Tenía desde Desde un Conan Un vampiro Un Todo el mundo Estaba ahí La propia Parca Mucha gente importante Estaba en Promo Azteca Y el zorro Estaba en la lucha estrella Junto con ellos Se creyó en él Porque es un luchador Con un talento evidente Si tú dices Que le falta Esa parte de la presencia Pues a lo mejor Se le puede trabajar A este muchacho Pero respondiendo A la pregunta De esta persona Que nos ve Yo te podría decir Que no Yo te podría decir Que Triple A Es otra liga Es otro nivel Totalmente Y que no No creo que ellos Estén pensando En contrarrestar El zorro de caos Porque el zorro de caos Sigue siendo un producto local Igual que la propia caos Pues yo no creo Que Triple A Tome una decisión De llevar a zorro Por ese tema Hay motivos más fuertes Para llevar a zorro Y para empezar Pues es la maldita historia De la empresa Es un motivo Mucho más fuerte Para llevar a zorro El nombre de zorro Es muy importante El nombre de zorro Es de Triple A O es de luchador Este Yo creo que es de Triple A Me parece Que el nombre Que de Triple A Tienes algo así Como el El zorro el profeta O algo así El zorro el profeta Me parece Fue por algo Fue por algo Mira aquí Aquí encierran muchas cosas Triple A Lo único que no tiene Es ser pendejo O sea Vieron al otro zorro Johan Tú lo dices Tú lo describiste Dices que es un buen luchador Trae físico Está cabrón ese hombre Entonces Una de dos O te lo jalas a Triple A Que es lo que sabe hacer Conan Robarse todo el talento De todos lados Porque ese güey Se roba todo Todo Es como el robo a todo Ajá Entonces Ya le echó el ojo Ya le echó el ojo Y me extraña Saben que Cambiando de toma De tema abruptamente Robles trajo De Puerto Rico A un pelado Como de 2'15 Así No sé si saben quién es Pero Pero sensacional A ese lo vi trabajar Tres minutos En un video Dije Ese güey La va a romper La va a romper Y no se lo han robado Hasta el momento Si lo viste Si saben de qué estoy hablando Si Si sé cuál El que estuvo ahí Haciendo el alcalde gordo En la conferencia de prensa Y se hicieron de palabras Estaba ahí La gente de Puerto Rico Y estaba O sea Ahí como guarura de ellos Pero ese es el cibernético ¿No? También estaba en esa Sí me parece que sí También estaba el cibernético Y este Yo no creo Sinceramente Mira Te voy a decir Cuando tú llevas un luchador De una empresa a otra Por ejemplo Cuando llevamos al Toscano Y al Tejano Y todos ellos Hicimos todo el rollo Del consejo A ellos no los tienes que presentar De cero Con la gente Porque la gente ya los ubica Aficionados Ya saben quiénes son Entonces tú los presentas Como alguien ya hecho Que vino a otro lado ¿No? Y en Estados Unidos También se hace igual En todos lados Pero en el caso de alguien Como el zorro de caos Si lo tienes que presentar De cero A eso me refiero A que viene de otra liga O sea Los tengo que presentar Como un talento Espérame Ya trae un nombre El mismo nombre Es como zorro Tejala 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 No toda la audiencia Que ve triple A Está enterada de caos A eso O sea Va a llegar Si llega Este cuate Llegaría así Como Vamos a presentar Este nuevo luchador Que es el zorro O como le quieran poner Y de cero Lo presentas Y ahí ya empieza A hacer la rivalidad Con el zorro original Si es que la quieres hacer ¿No? O sea Es diferente Cuando ya presentas Alguien hecho Y cuando presentas Alguien que viene En una empresa local Es muy distinta La forma en la que se maneja La situación Entonces yo no creo Que triple A lo haga Por pegarle a caos O a ese zorro Ni nada Si tiene un plan Para un pique Pues que bueno Pero Pero Digo no No creo que vaya por ahí De oye Quiere contrarrestar Porque triple A es otro nivel La audiencia que tiene triple A Es otra audiencia Mucho más arriba O sea Nada más velo Nada más vele el porte Me puedes decir misa Pero nada más vele el porte ¿Sí? Ajá Nada más Y aquí te lo está diciendo Ahora Si este cabrón Lo Si a lo mejor lo sacan Pero si tendrían que Empezar a impulsar de abajo Porque no es alguien Con la trayectoria de zorro Ok No, no, no Mira A ver Presentan al Latin Lover ¿Sí? Llevo un proceso a hacerlo Pero sabía Antonio Peña Que iba a ser un monstruo Presentó al intucable Sabía que iba a ser un monstruo Y puede ser el caso muy bien ¿Eh? Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves Y dices Este güey va a romperla Va a romper Ese pinche zorro Si te lo traes a triple A O te lo llevas al consejo Ahorita Haces un monstruo ahí Ya Ya Es más Le puedes pedir un autógrafo Ajá Le quisiera hacer un comentario Ahorita que estábamos viendo El caso del zorro El regreso La imagen que utilizó Para refrescarnos la memoria Voy a ponerla nuevamente en pantalla Muy similar A lo que mencionaba Ahorita Miguel Fonseca A esta representación Que usaba Cuando estaba en promo azteca Tengo aquí otra imagen De esos primeros Primeros días Eh Me la subo ahorita brevemente Es esta Ajá Mira Mira Ahí está Ahí está Miguel Lo que yo estoy diciendo Ve nada más Ve esta figura La que está a la derecha De sus pantallas De izquierda De allá para acá Donde tiene la rosa Pues Para acabar Ve el piso No, el zorro puede hacer Y deshacer Lo que quiera O sea El zorro Trabajó con Víctor Quiñones Con Antonio Peña O sea Es un cuate Que puede hacer lo que sea Puede trabajar con este muchacho Perfectamente O solo O como sea Y la verdad Me da mucho gusto verlo otra vez Era algo que sí Quería agregar Porque me gustaría saber Qué opina también la gente Qué opinan ustedes Qué se percibe de diferente Entre un Dark Zorro Que así se presentan Con este Este mote de Dark Zorro Así como Dark Skor Y Dark Algo así Qué se percibe diferente De este personaje Con este zorro Que volvimos a ver En AAA Cuál es el propósito Cuál es el afán De utilizar esta imagen De antaño Y Dark Zorro Qué va a tener Qué va a tener que hacer Para diferenciarse Del zorro Que ahora está En un escaparate Importante nuevamente Como la AAA Bien Mira Rápido Mi punto de vista Al zorro De AAA Se tiene que poner A chingarle Se tiene que poner A trabajar Sí Tiene que vomitar Al pinche enanito Que se tragó Pero ya Cabrón Así como el alebrije Que se tragó A dos pinchos enanos Este güey se tragó a dos Y quiere regresar El alebrije Todavía es tiempo De que regrese Todavía es tiempo Y que haga grandes cosas Pero tiene que vomitar Esos pinches enanitos El zorro Tendrá que hacer lo mismo Ya está ahí Su motivación Y se lo puedo jurar Conociendo yo al zorro Se va a poner a chingarle Se va a poner a trabajar Y va a lograr Cosas importantes Porque si este cuate Lo ven como su competencia Pues el zorro De AAA No tiene nada que hacer Al lado de este carnal Y digo Y no por eso Nos vamos a aferrar Porque el zorro Ay tiene muy buena Eso es en el pasado ya Así como hablé Del cibernético Fue en el pasado En el presente Tendrá que rifársela Si quiere que estar vigente Este joven del zorro Si quiere ser un luchador De cepa Pues tendrá que buscar Una empresa grande De entrada Para mí Ya sea el consejo Y si va a tocar Y si va a tocar Al consejo Yo le abro Yo le abro Las puertas Y para que se ponga A trabajar Porque va a ser Tú dices Johan Yo no lo he visto luchar No lo he visto trabajar Este Miguel Tampoco lo ha visto Trabajar Seguramente Tú ya lo viste trabajar Y la rifa Y la rifa Luchando El dar zorro Johan No me oyes De Johan ¿No me oyes? No me escucho Ya Se escucha Pero como que Entrecortado ¿Ustedes me escuchan? Sí, bien Bien Yo te escucho muy bien Sí Permítanme Ahorita Permítanme Ahorita vuelvo Sí Es Ya se nos fue el Johan Ya se nos fue Pues sí Si yo lo quiero utilizar Pues algo Algo bueno Puede salir Y bueno Este Cambiando de tema Mamba se lastimó Mamba se lastimó Se había dicho Que era una fractura Y todo Al parecer Estuvo grave El propio Mamba Le dio cobertura A la lesión Y a cómo se están atendiendo Ahí los vestidores ¿Dónde se lastimó? ¿En Aucalpan? No En la función de televisión Ahí en Tampico Qué barbaridad Ay este Me parece que fue una luxación Finalmente Lo que le pasó Está bien dramático Su video Que mete En su canal De YouTube Porque Está gritando Muy feo Andrés Cuando lo están Atendiendo Digo Hemos visto esas Escenas En vestidores Muchas veces En persona Pero Siempre es fuerte Verlas Siempre es fuerte Ver Ver cómo El talento Se lastima Y cómo el talento Sufre Y más alguien Bien talentoso Como lo es Mamba Mamba Es un Guate muy inteligente Es alguien Que brilla Con luz propia Y es triste Verlo así Oye Miguel ¿Sabes qué? Te quiero decir a todos los luchadores Sean de triple A Del consejo Donde sea Y ellos lo saben Yo no lo tengo que decir A los experimentados No lo tengo que decir Pero el cuadrilátero Es muy irregular Véndense Que se venden Protéjense los tobillos De verdad A todos los jóvenes Que van empezando Yo no veo Que haya buenos vendajes Ya llegan siempre A la hora Para subir al cuadrilátero Y no se preocupan Por su salud Entonces yo sí Una recomendación Hay que usar el vendaje Ajá Este ¿Qué más hay por ahí? Tienes ahí A la gente conectada Fíjate que ahorita Está el mes del orgullo LGTBIQ Todo ese rollo Y Las dos empresas Primera vez que yo Algo así Las dos empresas Postearon tweets Dando triple A Como el consejo Unidad de lucha libre Postearon tweets El consejo mundial Manejó algo así Con imágenes De la función De la arena México La última Donde estuvo Estuvo lluvia Y Y Jarochita Aquí estamos viendo La imagen Portando la bandera Del movimiento Lésbico Gay Y todo el rollo Y también estuvo Estuvo triple A Reivindicando el tema Por medio de Imágenes de esos luchadores Que son parte De este De estos géneros Está interesante Ese rollo Porque la lucha libre También se está sumando Pues ese cambio En la visión Pues es mucho más abierto A este tipo de De expresiones Sexuales Y preferencias 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 Sexuales Ya Cada quien Cada quien Que se lo coma Con su pan Pero si las preferencias Y hay que ser respetuosos Simplemente Es eso Respetar Dejar Dejar vivir al vecino Y que haga lo que tenga que hacer Mientras No se meta con uno Mientras No haya eso Adelante Bienvenidos Al mundo Se les quiere Se les respeta Se les admira Y cuantos amigos Conocemos ¿No? Cuantos Este Mama Pimpinela Digo Hablo del mundo De la lucha libre Muchísimos MyFlower Enigma Polvo de estrellas Y muchos Luchadores Pero no lo han No lo han dicho Como Cibernético Por ejemplo Le hace Le hace al Canelas Que no ha salido Yo sé su historia Sé su historia Pero algún día Se las voy a contar Un día Cuentas con una Caguama Ándale Con una buena Michelada Señores Vámonos Vámonos Porque ya nos pasamos En el tiempo Estamos a punto Muchas gracias Todo lo que quede Déjalo ahí en el tintero Para la semana que entra A mí me pidieron Que habláramos más De la triple manía Yo creo que no hay que decir más Más en este Momento por supuesto Pero sí para el martes Así es Maroñé Roberto Fonseca ¿No es nada tuyo? Creo que es mi tío Tengo un tío Roberto Fonseca Espero que sea Sí Eso es todo hermano Santo Mira Johan está preocupado Porque también ya le falló Seguramente Su computer Este Muy profesional Hoy metió buenas fotos Vimos al zorro Yo no lo había visto No había visto esa foto Seguramente tú ya la habías visto Pero sí está pasado De tamales ¿Sí? Lo había visto Digo no pasa nada Lo gordo se quita ¿No? No Y él ya ha bajado de peso Anteriormente Él se la sabe Ahora va a ser Tendrá que trabajar Ahí está la entrada También El segundo nivel No hay público Esto es claro ¿No? Es claro No podemos tapar el sol Con un dedo Seguramente Pues la gente De esa empresa Lo sabe Y se va a poner a trabajar En todas las Las entradas Donde haya Televisión ¿Qué es lo que le importa A triple A ¿No? La televisión Cuidar Cuidar su imagen ¿No? No creo que le dé mucho gusto Presentar Lo que hacía En ocasiones Que llegó a ser Este mi carnal El licenciado Fofito Antonio Peña Que debe estar en el cielo Bajar a la gente ¿No? Y tú lo sabes perfectamente Era un tipo Demasiado Demasiado Inteligente Aquí a lo mejor Hicieron lo mismo Pero pues Esa foto Si se les escapó No se vio No se va a ver eso ¿No? No se va a ver Antes no se veía ¿No? Las fotos salían Treinta días Después de la función ¿No? Ahora es en el momento ¿No? Y ahí es donde Una semana Si bien nos iba Ándale Ándale Pues vámonos Vámonos Miguel Este Y en Monterrey Ya llovió Este Gracias a Dios Ya van a tener agua Bendita Bendita el norte Bendito el norte Y si no ven A ver Eder Garrido Léelo por favor Miguel Si eres tan amable Dice saludos Andrés Miguel y Johan Desde el puerto De Veracruz Este viernes Comienza el carnaval Véganse para acá La fiesta Luego no me sacas De ahí Me voy a querer quedar Hasta el otro año Parece que vamos a vestir A Miguel Vamos a vestir a Miguel Fonseca De dama De dama La vamos a ser reina Y en Veracruz En el puerto Jarocho Ya tenemos pensado Un viaje para allá Y si es el carnaval Bueno pues te llevamos Te llevamos Mi querido Miguel Pues ya lo prometimos Es deuda Y entonces te vas a vestir Ya te compré Tus zapatillas Yo así me ando vistiendo Nada más que llegas 100 mil suscriptores Como te digo Bueno Bueno Si tienes por ahí Otro Otro letrero Sácalo por favor Sácalo y ya estamos A ver Guerrero Siam Los costos de triple A Son altos últimamente ¿A qué te refieres? Los costos Los costos que le pagas Al luchador Choco ¿Qué dice Choco? ¿Qué dice Choco? Guerra Léeme ese Miguel Por favor Dice A pronta recuperación A Mamba Aunque no me gusta Que suban videos De los vestidores Mamba lo hace bien seguido Y en este caso Siento que Mamba Lo hace por ganar Por su canal Sí por supuesto Mamba ya es un youtuber Hecho y derecho Mamba ya tiene Yo creo que Unos buenos ingresos De su canal Entonces obviamente Es por eso Es por eso Pero yo lo que he visto Es que si Trata de cuidar La lucha libre siempre Y eso es bueno Sí Sí yo creo que sí Yo creo que sí El vestidor Como dicen muchos Es sagrado Es cierto Roberto ahí está tu tío Excelente trabajo Felicidades a ambos Y sigan en este proyecto Que poco a poco Está dando frutos Muchas gracias De verdad Muchas gracias Pero esto No sería posible Si no es por ustedes Porque ustedes están Compartiendo Este video Porque les gusta Porque cada vez Intervienen más Nos dan temas De que hablar Gracias de verdad Gracias a ustedes Que están haciendo el programa Y sí efectivamente Cada vez Se va sentando Este mucho mejor Y Dios los bendiga A todos ustedes Nos despedimos hoy martes Coman frutas y verduras Que ahora se venden En cajones Y que estén bien Que estén bien Pásenla bien Y vamos a tener información Para el próximo martes Johan te fuiste Te fuiste Seguramente tienes un compromiso Con alguien por ahí Gracias Miguel Y nos vamos Nos vamos Pásenla bien Nos vemos Suscríbete A The Lucha Station